El campo me encantaba, a mí el campo me encanta, y muchas veces me decía, decía mi madre que me pagues te hice, como que te gusta a ti el campo, las tierras, y eso, como a mi madre le ha gustado también mucho, y te marchabas, pero claro, en aquella no había venido el canal todavía, entonces había que regar pozos, motores de gasolina, y bueno, pues no avanzabas, no sacabas dinero en condiciones para poder vivir, sí, no pasaran, pero no vivías como tenías que vivir, entonces tenía 11 años, y yo estuve estudiando. Cuando llegué aquí a los cubiertos, tenedores y cucharas y eso, que era la fábrica de cucharas, ahí estuve 13 años, luego después estuve pilotando, con unos pilotes para hacer, pegando allí a la fábrica en la ría que se había caído, me hicieron mal, y luego estuve con una compañía, haciendo pilotes de hormigón, con las máquinas, y bueno, desde ahí marché luego para de Ciara, y ahí terminé, no sé si de 30 años, la fábrica se llama de Ciara, existe todavía, es que con las máquinas lo trabajábamos, lo hacíamos en bloques de hormigón, de 40 a 20 a 20, de 12, o sea, bovedilla para poner el jabón. Yo vengo el lunes, miércoles, y si cuentas, por ejemplo, los viernes que vengo a andar, tres días. Vengo en el autobús, solo voy en el autobús, hasta bando, y después cojo el metro. En este momento me arreglo, a ver si me entiendes, no muy, que si me tocan aquí me caigo, y después no tengo bastante estabilidad todavía, y claro, que ya no lo voy a recuperar, lo tengo muy claro, pero bueno, me he defendido, hasta ahora me he defendido. ¿Sabes cuando me di cuenta de que yo tenía esto? Porque yo hacía en la fábrica, hacía de todo, ¿no? Estaba prácticamente en mantenimiento, y entonces llegó, yo estaba haciendo una chapuz allí para la fábrica, ¿no? Unas pinzas que se hacían para subir los tiembles arriba, las ruas arriba, y eso la soldaba yo. Entonces llegó un transportista, que se le había fastidiado del remol de un gancho, y pues ya que tienes la máquina en la mano, por qué no me lo soldas. Le digo ahora mismo tú, no te preocupes, que te hago ahora mismo. Y entonces dije, algo me pasa. Cuando empecé a soldar, empecé a temblar con eso, porque yo ya sabes que tiene que ir al milímetro. Y empecé a temblar y no aguantaba el electrodo de la máquina, o sea que no iba por donde tenía que ir, por dar el, por ejemplo, las puntadas, los cordones, que se llaman, los cordones se llaman. Pues no podía ser, me salía de ellos, me salía de donde tenía que soldar, y digo, esto no es normal. Pero va, yo lo que menos, yo no sabía ni lo que eran ni fundamentos. Porque me dijo, bueno, esto es Parkinson. Tengo un hermano que tiene 90 años, y mi hermana tiene 85. Y yo les he preguntado, digo, vosotros que sois los mayores, habéis visto algo, digo, dice, qué va, ni los abuelos, ni nada, ni los padres nuestros tampoco. Y digo, estos me han informado los hermanos que, que ellos sepan, y se han informado de la familia entera, y que nadie, nadie dice, qué va, ni de temblar, ni nada. Fíjate qué fácil descubría esto. Tenía un sobrino, bueno, tengo un sobrino, que venía a estudiar en aquella época allí donde, donde Achuri. Sí. Que había allí, que daban clases de, de todo, y estaba haciendo, para delineante, y un día, viniendo, pues dice que se encontró en la acera, porque estaban repartiendo propaganda, las parques. Y cogió los papeles. Dice, mira, para mi tío, dice, oye, voy a enseñárselo, a ver qué tal, a ver. Y me les vio, lo miré, vinimos la mujer y yo, y aquí me he quedado, pues hasta ahora. Por eso aprovecho todo lo que puedo, porque yo me encuentro mejor. Pero sin duda alguna, eh, yo me encuentro mejor. Es indiscutible. He sufrido mucho, porque he sufrido mucho, porque he tomado mucho medicamento. Y claro, mira, esto hablándolo con el médico, eh, hablando en confianza con el médico, le dije, yo tomaba Estalevo también. Bueno, de todo, yo he tomado de todo. Y digo, ¿tú no te parece que igual, igual tantos medicamentos no serán buenos y tal? Porque después de que pasaron unos años, yo no confío ya en los medicamentos. El cuerpo se hace a ello y ya no te hace lo mismo que cuando empiezas a tomar en el principio. Yo lo tengo claro. Y ahora está en un punto, porque yo, no lo querrás creer, y no me da vergüenza decírtelo, pero he llorado mucho, porque cuando montaba en el autobús, era cuando me tocaba la pastilla. Tomaba la pastilla y tenía unos dolores de estómago que no podía vivir. Cuando llegaba a casa, me echaba en el sofá y me decían, ¿qué te pasa, está malo? Digo, bueno, es el tiempo. Yo calculaba, miraba el reloj y digo, bueno, tres cuartos. Yo era con unos dolores terribles. Pero yo no decía nada en casa, lo que sufría, yo no decía nada en casa, ¿entiendes? Me preguntaban, ¿qué tal estás? Bien, 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 bien. ¿Entiendes? No quería dar de gusto ni a los hijos, ni a la mujer, ni a nadie. Pero yo he sufrido mucho, mucho, viniendo aquí yo solo, por ahí por la vida delante. ¿Entiendes? Pero, bueno, tengo los riesgos y eso que si oye por el teléfono, inmediatamente me llamaban, ¿dónde estás? Que no has venido nada. Oye, ¿qué? O sea, que están pendientes siempre de mí. El Parkinson, yo, la verdad, no se trata solo de tener el Parkinson. Porque luego, aparte, tienes dolores intestinales. Estás a disgusto, no estás bien. ¿Qué te diría yo? Que es una vida muy... No es como ponen el papel que ponen los papeles. El Parkinson no mata. Te... Pero te va machacando poco a poco. Porque yo estuve trabajando cuatro años después de darme con el... de detectarme el Parkinson, estuve cuatro años en la fábrica trabajando. Pero claro, ya llegó el momento que ya no podía, porque igual se me partidaba de la máquina un detector y ya cogía el estornillador y no aceptaba a sacar los tornillos. No te puedes guardar nunca de la enfermedad. Y eso lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro porque... ¿Qué aguantas con taparlo si eso se tiene que ver algún día? Porque la enfermedad que te aprieta... Cuidado. O sea, que no es fácil. Pero cuando me metieron, por ejemplo, en el... en la resonancia, entonces fue cuando se dieron cuenta que una de las neuronas no funcionaba bien. Entonces me explicó el médico y dice, mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Y esto es igual que un cable de la luz que está pelado y no pasa bien la corriente. O hace algo. Dice esto es lo mismo. Yo le decía a la mujer un día, digo, mientras yo tenga la cabeza en condiciones, o sea, a veces me entiendes, que no... que sepa por dónde voy y que no me pierda, seguiré yendo a España. Si las piernas me lo permiten, entonces vengo. Yo me gustaba jugar mucho a la pelota a mano. Jugué mucho a la pelota a mano. Pero hoy no tengo... ¿Y sabes cuál era también? Los coches. Porque yo arreglaba con un amigo y hacía de todo. Yo arreglaba el coche y todo. O sea, que hacía todo. Entiendo todo. Hoy en día, fíjate cómo tengo la cabeza y todavía conozco todavía toda la mecánica de un motor, cómo funciona y todo. Pero bueno, mi vida es así, me ha tocado. Y como yo lo digo a la mujer, me ha tocado y ya está. Si yo te contase la vida en un amplio, en un... Bah, dirías, esto no sé cómo tiras para adelante, pero hay que tirar para adelante. La vida no es así. Pero claro, yo ya llegué a un punto que me daba todo igual. Pero ahora tengo otra temporada muy buena. Vengo para acá, me río con los compañeros y siempre están haciendo alguna. Y como teníamos antes también, nos pasaba igual. Tenemos una coadilla de 30 aquí. Nos dijeron todos el teléfono, nos llamábamos y siempre contábamos alguna. Siempre hay gente que da gusto hablar con ellos. No. 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 No.